Bueno, el hombre del vecino se cansó realmente de que le tapen la entrada al garage de su casa. En realidad es la casa de su padre, pero el hecho se reitera. Esta vez tomó una decisión, ¿no? No reaccionó con violencia, no rompió nada, no hizo escándalo, simplemente decidió remolcar ese auto que impedía poder ingresar su vehículo. Mirá. No, no se la está robando. Quiere entrar a su casa. Quiere entrar a su casa. Habrán pensado, se lo estaban robando los dueños, pero no. Igualmente remolca con el freno a mano puesto, ¿no? Por el ruido que va haciendo el auto, las ruedas del auto. Salió con la soga, esto es San Fernando, calle La Valle en 1400. ¿Qué pasa? En esa misma cuadra hay distintos centros que convocan mucha gente. Hay una clínica, hay un centro de atención odontológica. En la esquina hay una residencia geriátrica. Entonces prácticamente todos los días por allí circulan muchísimos autos y prácticamente todos los días también le bloquean la entrada a los garages de la cuadra. Y esta vez Juan se cansó. Y estamos en directo trabajando. Matías Castelli, estás ahí en el lugar. Hola, Mati, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo está Juan? Hola, Mil. Muy buenos días. Por suerte Juan se encuentra bien en este momento. Vamos a aclarar algunas cuestiones. A ver, dale. A quien vemos que justamente Juan tenía una urgencia. Claro. Una urgencia grave. Porque un familiar de él, un familiar muy cercano, muy querido, está atravesando una situación de salud muy delicada. Este familiar lo llama Juan, le dice, venite urgente. Juan tiene este Taunus, muy lindo por cierto, que se ve en imagen, quería ingresar aquí. Ustedes dirán, ¿por qué no va con el Taunus a auxiliar a su familiar? Es un Taunus deportivo que utiliza para algunas carreras de autos clásicos. Entonces no tiene un asiento de acompañante justamente. Él necesitaba, para auxiliar a su familiar, dejar su auto acá e ir con otro vehículo a brindarle asistencia. ¿Qué ocurre? Como ustedes decían y como ocurre en tantos lugares, este espacio estaba bloqueado por ese peusot gris en esta calle que es difícil porque hay un centro de salud, un geriátrico y demás. Igual, insisto, es una cuestión de tener un poco de empatía, de pensar en el otro y no dejar el auto aquí o como ocurre en tantos barrios. Seguramente mucha gente se va a sentir representada por esta problemática sin que te importe nada. Bueno, en definitiva, Juan es mecánico, además se da mania y pudo, pudo en este caso, llegar a esta opción que es, muy cuidadosamente, porque ninguno de los dos vehículos se ve afectado, pone esta cinta para remolcar y tener que sacar de aquí al auto que lo obstruía. Una situación, además de incómoda, insólita, porque escuchábamos recién como el dueño del vehículo, que había dejado el auto estacionado aquí sin importarle nada, sale y dice, me están robando, me están robando. No, le explican a los vecinos, señor, había dejado mal estacionado el auto y el hombre quiere entrar a su casa. Lo escuchamos a Juan. Dale. Muy recurrente que siempre haya un coche estacionado en la entrada de la casa. Y tenía que salir con urgencia, tenía que atender, viste, este asunto. Tenés un familiar, atravesando una situación difícil de salud, tenías que salir corriendo. Sí, 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 sí. Y la realidad es que había salido con un coche que estaba, viste, preparado para correr, no tiene, viste, asiento. Está un UGCB, es un auto que no tiene ni asiento acompañante, vos necesitabas dejarlo y salir con otro a asistir a tu familiar. Exactamente. Y nada, lo más rápido que se me ocurrió hacer, viste, engancharlo, correrlo, entrar y salir, viste, salir ya con el otro coche para atender esto. No, nada más que eso. Ni lo vi al dueño del coche, yo no presté tampoco, viste, atención a lo que pasaba alrededor. Como te digo, tenía que atender la situación, entré, salí y nada más. No, no, no presté atención al contexto. Por el tema de la clínica en frente, muy recurrente que siempre esté obstruida, viste, la entrada de la casa. Muy, muy recurrente, siempre es. Siempre fue un problema, pero esta vez, viste, ante una... Siempre tienen que entrar a la clínica, decir, che, ¿de quién es el auto? Me está tapando, ¿no? Correcto, sí, sí, siempre buscando, viste, al dueño que estacionara en la puerta de la casa. Muy bien, lo recontra... Insólita la situación, no disespera. Mirá que le dijiste, soy soldado de Juan. Sí. Porque primero, no tiene que dar tampoco tantas explicaciones. Ninguna explicación. Es mi casa, es mi rampa, yo tengo que salir, tengo que entrar, o lo que quiera, y listo. Y después, porque no utilizó la violencia. Hay un montón de casos que... Rompé todo. Le rompí el vidrio, le dañé esto, lo pico. Y él podría haber aducido que estaba angustiado por la situación familiar, la verdad que con mucha paciencia. Porque tenía que salir y utilizar el auto. La semana pasada, Mati, yo lo subía a mis redes también, que, ¿lo viste? Un auto, le cuento a nuestra gente. Eso, esa incidencia, me alegra que lo comentes vos. La verdad que fue increíble, porque yo no tengo garage en mi edificio, guardo el auto en la otra cuadra, en una cochera común. Un señor llegó, estacionó el auto en la puerta, en la rampa de ingreso, se bajó, puso balizas, cerró su espejito y se fue a pasear al barrio chino durante 40 minutos. 40 minutos. 45 minutos, suey. No podía entrar ni salir nadie de la cochera. Muy bien. No perjudicó a una persona. Fer, mil, equipo. Perjudicó a un montón de gente, no sabés lo que fue, Mati. Y empezó a colapsar el tránsito, gente que estaba ahí. Yo le comentaba, le comentaba a Juan Mil, porque vi la historia que vos subiste a Instagram, la vi, me acordé, lo iba a comentar ahora en vivo, menos mal que lo comentaste vos, que todos nos sentimos representados. Claro. Porque es esta cuestión de, en este caso se da con un garage, es esta cuestión de estacionar sin que le importe al otro. En mi cuadra pasa algo similar, pero al revés. Es una persona que tiene un lugar asignado para estacionar, por una cuestión de salud, que qué hace, deja el auto a mitad del lugar, mitad en su lugar, mitad ocupando la vereda. Cuestión de garantizarse dos lugares. Son cuestiones que irritan mucho en la vida cotidiana. Ni que hablar, si como en el caso de Juan, que tenía que entrar aquí, tenés una urgencia, ¿no? Se trata de, en todo lo que es la conducción, bueno, tener un poco de empatía por el otro, pensar en la situación que pueda atravesar esta persona. Por eso Fer recién decía, bueno, soy un soldado de Juan, ¿no? Sí, sí, sí. Que tenía esta urgencia y la verdad que la resolvió con mucha delicadeza él, ¿eh? Porque puso una buena cinta, no afectó ningún vehículo ni nada. Y por eso se llega a escuchar en el video que también uno de los vecinos que estaba aquí dice, e hizo bien, tiene que entrar a su casa, pobre hombre. No hay duda. Es un tema que afecta permanentemente a la gente que tiene su garage en la puerta. Hay barrios que lo padecen todo el tiempo. Mati, muchas gracias. Un abrazo. Por favor, un abrazo para todos.